Ciudadanos chinos ingresan al país y llegan hasta lugares lejanos en el departamento de La Paz en busca de oro. No tienen documentos y trabajan de manera ilegal. Conozca este reporte. Ingresan al país aparentemente de forma ilegal. Es la segunda vez que encontramos a ciudadanos de esta nacionalidad en este tipo de actividades que vulneran no solamente las riquezas de nuestro estado, sino también la seguridad. Sin autorización para trabajar en Bolivia, pero llegan hasta Teoponte, Palos Blancos, Caranavi y otras regiones en La Paz con maquinaria pesada y listos para sacar oro. Dragas, volquetas, etcétera, etcétera. Debe ser ejecutada la actividad minera por actores productivos mineros que tengan ese derecho minero. En el último mes, 12 ciudadanos chinos fueron detenidos cuando realizaban trabajos de explotación ilegal de minerales en complicidad con ciudadanos bolivianos. En el caso puntual de estos sujetos, ninguno contaba con autorización para explotar nuestros minerales. ¿Se los encontró en flagrante y estaban lavando? Sí, estaban lavando oro. Se realizan actividades de explotación ilegal, no solamente a través del empleo de maquinaria, sino también de actividades artesanales. Estos ciudadanos extranjeros se llevan oro de Bolivia sin autorización, sin pagar impuestos y sin control de las autoridades en sus operaciones de explotación.